Aleluya quiero compartir algo en la escritura desde el principio en Génesis Dios los dio una identidad que es lo que quiere decir eso fuimos formados en el vientre de nuestra madre Anteriormente cuando Dios los dio un principio la identidad era porque Dios ya sabía de que tú Le ibas a servir al padre estamos hablando de la identidad fuimos formados pero a un momento Cuando nosotros tuvimos terrenal el enemigo intentó derrobar nuestra identidad por eso que el enemigo Sabía que antes que él te robara tu identidad tú ibas a prosperar y de la prosperidad venía la autoridad De Cristo pero déjame regresar como dijo un predicador la semana pasada y eso se me quedó grabado y digo Señor Gracias porque cada uno de nosotros aquí tenemos una identidad de Cristo que es su ADN de Dios Hoy Dios los dio la identidad fuiste formado pero al momento cuando el enemigo robó tu identidad Fuiste deformado fuiste deformado pero cuando Jesucristo vino Dios te dio el acceso de la llave y fuiste la autoridad de Cristo Y hoy fuiste deformado a transformado Cuanto sabe que aquí venimos porque Dios lo transformó en nuestras vidas Diga yo fui transformado, yo fui transformado, yo fui liberado Porque Dios me dio un propósito en mi vida Cuanto lo saben denle un aplauso al Señor Esa identidad en nuestro antepasado Era porque era un propósito Porque cada uno de ustedes sabían que iban a ser líderes Cada uno de ustedes sabían que iban a ser un líder en su casa Cada uno de ustedes Dios ya sabía de un propósito que el Señor ya tenía en ti Hoy Dios los dio esa identidad para que tú puedas proteger esa identidad Porque de la prosperidad cuando Dios mandó a su único hijo Le dio las llaves del acceso para que tú tengas la autoridad Y le puedes decir diablo tú no puedes con mí Cuando Dios te da la autoridad no hay nadie que pueda venir contra ti No hay nadie, no hay ni una arma forjada que pueda prosperar en ti Porque la única prosperidad viene del Padre Celestial Que es Jesucristo, alábalo, alábalo porque el Señor está aquí Es muy importante saber por qué tú estás aquí en esta tarde Es muy importante por qué viniste a alabar Es muy importante por qué viniste a oír el mensaje Pero no se te olvide de lo que todo lo que aprendes Tienes que aplicarlo porque Dios quiere Toda esta semana pasada tuvimos en celebración Tuvimos el aniversario Siento que todavía tengo esos tres días que pasaron Siento el gozo y siento el Espíritu Santo que todavía está aquí El Señor no se ha ido El Señor sigue aquí expandiendo Tres predicadoras se fueron Pero de esos tres dejaron lo que está aquí La presencia del Señor Así que tú tienes la presencia del Señor Tú tienes lo que Dios tiene para ti Estamos en celebración 19 años de esfuerzo 19 años trabajando para la obra del Señor Pero todo empezó por un hombre Que le dijo sí al propósito de Cristo Y ese hombre es nuestro pastor aquí Que es pastor Marco García Ese hombre dijo sí a la visión Ese hombre dijo sí al propósito Ahora tú y yo estamos aquí Porque Dios abrió el acceso de la llave Que es la autoridad Y hoy Dios dice Vamos a todas las naciones del mundo Vamos a abrir más iglesia Vamos a adorar al Señor Vamos a derrotar todo enemigo Que se quiera venir contra nosotros Porque la presencia del Señor está aquí ¿Cuántos saben la presencia del Señor está aquí? Entre medio de esa visión Hubo liberación Dos décadas Entre medio de esa visión Hubo sanación Entre medio de esa visión Hubo milagros Entre medio de esa Oh Dios, oh Dios Háblanos Padre, háblanos Señor Háblanos Padre Entre medio de esa visión Pude ser salvo Pude ser salvo Dentro de esa visión Dentro de esa visión Y todo es para quien Para la obra del Señor Amén Se pueden sentar hermanos Si están al lado De su vecino Dígale yo te amo mucho Yo te quiero mucho Siempre venimos a la casa del Señor Y lo primero es lo primero Es el amor de Cristo Es ofrecer El amor de tu vecino Que es al lado Es un dicho verdad Cada quien tiene una casa Y cada quien no A veces no le habla al vecino De al lado Pero lo más lindo Es tócale la puerta Al vecino al lado Si es ofrecerle Yo que sé Unas par de galletas O algo Pero ese es dar El amor es que Es dar Lo he escuchado En un predicador Dice que el amor Es dar Tenemos que ofrecer El amor Porque cuando tú lo das Lo das de corazón ¿Cuándo lo saben? Bueno pues Como muchos ustedes saben Estamos en celebración En aniversario Estamos muy contentos Que ustedes estén 19 años Denle un aplauso Al Señor Por esos 19 años A todos los que están Mirando directos De Instagram Facebook Y Youtube Bienvenido a la casa Del Señor Gracias por vernos En este momento Y espero que te goces De la palabra del Señor Sabemos que estás En un lugar Y te lo prometo Que vas a ser amado ¿Cuántos están aquí Por primera vez? Levanta sus manos Si estás aquí Por primera vez Bendito sea Dios Amén, amén Muchas gracias Por venir a la casa Del Señor Como lo vuelvo Y lo digo Te prometo Que va a ser un lugar Que vas a ser amado Y como tenemos Un dicho aquí Que dice Cuando vienes Por primera vez Ya eres parte De la Eres parte De la familia Así que Algo contagioso Es el amor Cuando mire Un hermano Que te abrace Déjale que te abrace Vas a sentir La presencia Del Señor Amén Bueno pues como acabo De decir Estamos muy contentos Porque fueron 19 años La Biblia dice Que aún lo mejor Está por venir ¿Cuánto lo saben? Aún lo mejor Está por venir Si Dios Abrió Esta iglesia Y le dio Entre medio De nuestro pastor Marcos La llave Del acceso Para poder abrir Más almas Cuanto más grande Dios puede hacer En cada una De nuestras vidas Pero lo más importante Es que nosotros Tenemos que abrir Nuestro pensamiento Y corazón Y decirle Señor Yo estoy disponible A hacer las cosas Contigo Amén Cuando lo saben Bueno pues vamos A abrir oración Y vamos a darle Gracias al Padre Y vamos a comenzar Algo muy importante Tenemos aquí Una escritura Pero antes de leer La escritura Es un tema Muy importante Que vamos hoy A hablarlo Bueno vamos a orar Padre te damos Gracias Espíritu Santo Por esta hermosa Tarde Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú eres lindo Padre Estamos en celebración Nada de esto Hubiera sucedido Padre Si tu presencia No está aquí Padre Si tu presencia No pudo estar aquí En dos décadas Padre Señor tú sigues Señor Dándonos tu bendición Señor tú sigues Señor Dándonos tu fuerza Padre Gracias Bendito Santo Porque por medio De tus instrucciones De tus bendiciones Señor Y solo nosotros Aportamos Y decimos Si Señor A ti Padre Tú has bendecido Grandes familias Aquí Señor Señor que entre medio De esta predicación De este sermón Señor Úsame Padre Mira Padre Yo soy tu siervo Señor Yo vengo aquí Ante tus pies Señor Vengo a recibir Tus instrucciones Padre Bendice cada familia Que está aquí Que representa tu nombre Lo más alto Padre Señor Cualquier sea su mayor Necesidad Señor Que tú sigas cumpliendo Los derechos Lo que tú haces Señor Y gracias Bendito Santo Por darnos Señor Ese gusto De estar aquí Ese privilegio Padre Este día Hoy lo vamos a gozar En tu presencia Padre Te damos la honra Y la gloria Y su pueblo dice Amén, amén Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno pues Hoy vamos a hablar Lo que se refiere El tema es Construye una iglesia Dígale a su vecino Construye una iglesia Amén Gloria a Dios La palabra iglesia Es lo que es El significado La iglesia son Todos los creyentes Que han vivido Y viven hoy Que son ustedes Y yo La iglesia es Un edificio Dedicado Dedicado a Dios Donde los creyentes Se reúnen Para adorar Servir Y amarse Unos A otros Estar equipados Para la obra Del ministerio Aprender la palabra De Dios Traer A sus seres Queridos Nos salvó Para que Podemos experimentar La presencia Y el poder De Dios Y hacer Disípulos La iglesia Es también Nuestro cuerpo Físico Que también Se llama El templo De Dios Así como lo dicen Primera de Corintios Es sagrado Nuestro templo La iglesia Somos nosotros Cada uno De nosotros Representamos Lo que es Una herencia Del Padre Es una generación La iglesia El pueblo Es lo que nosotros Traemos De la calle Aquí al edificio También la iglesia Es venimos A adorar Lo que es Lo más grande El santuario Que es que Las cosas del Señor Amén Y eso es muy Importante Porque la realidad Es que La iglesia No se hace Aquí en el templo Ayer Muchos de ustedes Fueron a adoptar Una cuadra Entonces Si denle un aplauso Que lo cual Quiere decir eso Que fueron A evangelizar Cada quien Se tomó su tiempo Y decimos Somos la iglesia Vamos a que Vamos a Orar Y vamos a ver Cuál es la mayor Necesidad Que ellos Necesitan Allá Entonces El pueblo Que es el pueblo De Dios Formó Lo que es Una iglesia Y esa iglesia Fue afuera A las calles O no hay gente Quebrantada Hay gente Confundida Hay gente Adolorida Hay matrimonios Separados Hay división Pero cuando Tú eres la iglesia Tú representas A Cristo Jesús Y cuando Tú vas Cuando Tú vas Donde quiera Que vayas Tú eres La iglesia Acuérdate No vamos A la iglesia No yo soy La iglesia En este momento Yo soy La iglesia Dígale a su vecino Somos la iglesia Somos la iglesia Venimos A representar Que A Jesucristo Venimos A representar Su amor Venimos A representar La humildad Hoy vamos A estudiar Cuatro pasos Para construir Una iglesia Dice aquí Obtendremos Una idea De cómo Dios Construye Una iglesia Al observar La primera iglesia Que se construyó En la tierra Temprano El pastor Marco Estaba hablando De las iglesias Claro Hay iglesias Que No tengo el video Aquí Pero hay iglesias Que él estaba Demostrando Que se pueden Tratar Entre de Diez a cien Años Construir Claro Que vienen Con mucha Dedicación Hay muchos Materiales Que tienen Que hacer O sea Por ejemplo Hay planos Todo lo que Sea Una iglesia En el viejo Testamento Claramente Dios Le dio Instrucciones A Moisés Para edificar Una iglesia Un santuario Amén Paso uno Dice Dios le da Un líder Una visión Y pasión Para construir Una iglesia Dios le dijo A Moisés Que le diga Al pueblo Que le construya Una iglesia Dios usa Su pueblo Para construir Una iglesia Solo construye Iglesias A través De su pueblo Él quiere Que la gente Desee un santuario Santo Donde puedan Reunirse Con él Claro que En el viejo Testamento Anteriormente Dios Quería Que el pueblo De Israel Entre medio Del terbenáculo Y todo eso Que construyéramos Hoy Dios Los dice A cada uno De ustedes Ven a la casa Del templo Del Señor Porque yo quiero Edificar tu matrimonio Yo quiero edificar Tu vida Yo quiero hacer Grandes cosas En ti Entonces Dios Quiere construir Nuestro hogar Dios quiere construir Nuestros trabajos El Señor Está hablando De construcción En este momento Cómo estamos Construyendo En Éxodo Capítulo 25 Versículo 8 Si tiene su Biblia Ya sea celular Más importante Verdad Dice aquí Su palabra Dice Haz que el pueblo De Israel Me construya Un santuario Santo Para que pueda Vivir Entre ellos Para que pueda Que Vivir El Señor Está en este Momento Obrando Y vive En nuestros Corazones Pero mientras Tanto tú Construyes Algo precioso Para su presencia Nosotros no podemos Construir Si no estamos Todos uniformados Trabajando Juntos Tenemos que Aprender Construir Y todos Poder trabajar Juntos Para poder Construir La promesa Que Dios Tiene para Nosotros Por eso Por eso Que hay Iglesias Que estamos Creciendo No porque Queremos Crecer Todas Las sillas Pero que Queremos Construir Algo Que Dios Está trabajando En nuestras Mentes Y corazones Y estamos Trayendo Que Personas Que están Viniendo De afuera Por primera Vez Aquí No es Porque Es Algo Religioso No es Algo Una relación Del amor Que Cristo Quiere Trabajar En Nosotros Cuando yo Vine A Los Caminos De Cristo Por primera Vez Dios Movió No fue Por una Religión Él Movió Por una Relación Yo Cuando Miré Un Varón Pues Ya es Hermano De Cristo Ese Hermano Vino Entre Mí Y Dijo Sabes Que Me Encanta Tu Carro Ya Se los Había Dicho Anteriormente Pero Entre Medio Él Estaba Ya Construyendo Una Vida Una Alma Entonces Lo Primero Que Me Dijo Te Invito A la Iglesia Digo Me Invitas A la Iglesia Pero Yo Ya Venía De Una Iglesia Anteriormente Pero La Realidad Era De Que La Manera Como Él Se Expreso Fue Con Amor Entonces En Ese Momento Me Dijo Yo Te Voy A A Ayudar A Lavar Tu Carro Te Voy A Llevar A Comer Y Yo Dije Quién Hace Eso En Estos Días Nadie Me Ofrece Un Plato De Comida Pero La Realidad Es Cuando El Espíritu Santo Te Convieve Dios Puede Abrir El Corazón Y Poder Llevar Esa Necesidad Que Uno Necesita No Solamente En Oración Pero También Aplicar El Amor Que Dios En Iglesia Cuando Yo Pisé La Iglesia Allá En Huescovina Por Primera Vez Sentí La Presencia El Amor De Dios Y Que Fue Lo Primero Que Él Construyó Un Hogar El Señor Construye Una Mesa Para Ti El Señor Construye Un Templo Para Ti Para Que Tú Puedas Adorarlo Y Lo Puedas Apreciar Y Puedas Alabarlo ¿Cuánto Lo Saben Eso La Palabra Santuario Es Un Lugar Santo Un Hogar Morada Para Dios Un Lugar Donde Dios Y Su Pueblo Se Reúnen Y Comulgan Una Iglesia Como Le estaba Indicando Hace 19 Años Entre Medio El Pastor Marcos Tuvo Un Encuentro Con El Señor Hace 19 Años El Pastor Lo Que Hizo El Pastor Es Tomar Esa Decisión Entre Medio Del Padre Pero Cuando Él Dijo Yo Estoy Disponible A Abrir Una Iglesia Dejar Mi Trabajo Mi Sueldo Todo Eso Para Poder Concentrarme En Las Cosas Del Señor El No Es Que Tomó Un Riesgo Sino Que Tomó Un Llamado Cuando Tienes Un Llamado No Es Un Riesgo Dios No Se Equivoca Dile A Tu Vecino Dios No Se Equivoca Dios No Se Equivoca Perdón El Señor No Se Equivoca Porque Cuando El Señor Tienes Tu Un Propósito Dios Va A Abrar En Tus Caminos Cuando Dios Obró En El Camino Dios Le Dio Un Propósito En Ese Tiempo El Pastor Estaba En La Ciudad De Fontana El Comenzó Con 20 Miembros A Tocar Puertas El Comenzó Acuérdense Que La Iglesia No A Tocar A Los Más Necesitados A Los Quebrantados Y Todos En Ese Medio En Todo Eso Fue Cuando La Visión De The Wayward Art Se Abrió Y Fue Cuando Hoy En Día Por La Bendición De Cristo Estamos Aquí Hoy Porque Un Hombre Dijo Si A Las Cosas Del Señor Hoy Tú Le Dijiste Si Al Padre Señor Úsame Porque Yo Sé Que Mi Generación Va A Ser De Bendición Cuanto Sabe Que La Generación A Nosotros Va Ser Una Gran Bendición Si Lo Hizo Con Abrán Que Tan Importante Tú Eres Imagínate Con Abrán Y Sus Incidentes Incidentes Lo Hizo Pero Que Tan Importante Somos Nosotros También En La Generación Yo Sé Que Mi Generación Que Me Sigue Esa Generación Le Va A Servir Al Señor Tu Generación Que Te Sigue También Va A Ser Bendecida Porque Acuérdate Tú Fuiste Formado En El Viente De Tu Madre Porque Dios Ya Te Había Que Seleccionado Amén Continuamos Dice El Propósito De Dios Para Construir Una Iglesia Es Que Él Pueda Vivir Entre Nosotros Todo Lo Que Dios Quiere Es Una Relación Cercana Con Nosotros Y Vivir Entre Nosotros Su Es Para Todo Tiempo Las Cosas Del Señor Es 24 Hora Siete Días A La Semana Es Para Tener Una Vida Eterna Es Para Vivir Con Él Mientras Que Tú Estás Aquí En La Tierra Dios Ya Está Preparando El Cielo Para Ti Lo Vuelvo Y Digo Cuando Tú Estás Obrando Las Cosas Terrenales Aquí Que Para Cristo Celestial Dios Está Preparando Algo Arriba En El Cielo Para Ti Cuando Dios Está Preparando Algo Especial Dios Sabe Que Tú Estás Obrando Por Las Cosas Del Señor Aquí Acuérdate Que Somos Ciudadanos Que Del Cielo Mi Ciudadanía Aquí En Los Estados Unidos No Sirve Nada Lo Que Sirve Más Importante Es La Ciudadanía De Estados Perdón De Arriba Del Cielo Si Yo Voy Con Inmigrante Le Digo De Donde Eres Del Cielo Que Me Va Decir No Dame Tu Ciudadanía Pero La Realidad Es Eso Es Celestial Es Que Celestial Mientras Tú Estás Obrando Dios Está Preparando Mientras Tú Estás Orando Dios Está Preparando Mientras Tú Estás Trabajando Él Está Orando Allá Arriba Acuérdate Que El Señor Ya Trabajó Por Ti Dios Ya Lo Simplemente Tenemos Que Dedicarnos Y Seguir Adelante Para Poder Servir Por Un Propósito Eso Vivir Quiere Decir Es Morar Residir Para Exhibir Su Vida El Primer Servicio Que Tuvimos Estuve Hablándolo Otra Vez Con El Pastor Marcos Y Esto Fue Lo Que Dijo Que Su Primer Servicio Había Mucha Liberación Mucha Sanación Porque Todo Eso Pasó Porque Dios Ya Tenía Una Visión Para The Wayward Outreach Esto Es una Iglesia Aquí Que Se Ora Por Las Personas Pero También Es una Iglesia Que También Aquí Podemos Orar Y La Manifestación De Dios Se Transforma Para Que Tú Puedas Ser Libre Para Que Tú Puedas Tener Lo Que Es La Paz El Gozo De Cristo Cuanto Tiene La Paz De Cristo Aquí Todos Tenemos La Paz No Si En caso Dice Sabes Que Necesito Paz No Te Preocupes Tú Estás Aquí Por Un Propósito Porque Hoy Tú Vas A Sentir La Paz No La Paz Del Mundo Porque La Paz Del Mundo No Te Lleva Pero La Paz De Cristo Vence Todo Temor Todo Miedo Toda Ansiedad Toda Depresión Cuanto Lo Saben Paso Dos Dice Comparta La Visión Y Las Instrucciones Con Realidad Pero Realizará La Responsabilidad De Un Líder Es Hablar La Visión Y Las Instrucciones De Dios Como Líderes Si no Estamos Progresando No Estamos Avanzando El Trabajo De Un Líder Es De Que De Siempre Ayudar A Tu Discípulo A Progresar Siempre Ayudar Avanzando Siempre Ayudar En Todos Momentos Difíciles En Dificultades Digo Que Un Líder Positivo Ayuda Pero Un Líder Negativo Todo Se Queda Estancado Como Líder Positivo Necesitamos Siempre Y Cuando Estar Presente Para Nuestros Que Discípulos Personas Que Algún Día También Ellos Van A Fortalecer Y Ser Líderes De Su Hogar De Su Ministerio Esta Iglesia Abre Las Puertas Para Todos Que Seamos Líderes Lo Que Está Diciendo Ahí Es Que Necesitamos Seguir Las Instrucciones De Quien Del Padre No Si No Estamos Sirviendo No Estamos Siguiendo Las Instrucciones Estamos A La Rebeldía El El Or El El Orgullo Eso Ya Se Convierte En Un Pecado Pero Porque Seguimos Las Instrucciones Del Padre Vamos A Poder Avanzar Acuérdate Que Cuando Tu Líder O Pastor Te Da Una Instrucción A Pesar Que Aunque El Líder El Pastor Se Equivoca Nuestro Deber Es Seguir Y No Solamente Corregir O Hablar Mal Pero Siempre Cuando De La Iglesia Es Un Ser Humano Nuestro Pastor Marcos Se Ha Equivocado Claro Que Si Pero Mi Trabajo Como Líder Tengo Que Seguirlo Y Amarlo Y Respetarlo Decirle Mire Pastor No Se Preocupe Aquí Estamos Orando Por Usted No Se Preocupe Porque Yo Sé Que Las Cosas Van A Salir Bien Ese Es Un Líder Ese Ser Un Líder Tenemos Que Y Tú Mieres El Hermano Que No Ha Llegado Por Un Mes Agaja El Teléfono Y Llámalo No Por Dejarlo Sentir Mal Hermano Aquí Estoy Que Necesitas Algo De Mi Eso Se 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 Seguir Las Instrucciones Del Padre Porque Dios Quiere Que Tú También Estés Obrando Por Otra Persona Dice Mira Hermano No Sé Tus Problemas Pero Sabes Que Tus Problemas Es Aproximadamente Unos Par De Días En El Hospital Y Este Hermano Bueno No Quiere Dicir Que Venía A La Iglesia Pero Por Cuestiones De Transportación Ya No Viene Y Esta Persona Tiene Una Enfermedad Dificultada En Este Momento Y Su Hija Me Acaba De Hablar Diga Pastor Quiero Que Usted Vaya A Visitarlo Porque La Realidad No Sé Lo Que Está Pasando Con Él En Su Físico Entonces Al momento Cuando alguien Te diga Eso Acuérdate Que Son Instrucciones De Dios Yo No Puedo Decir Yo No Tengo Tiempo Porque Yo Tengo Cosas Que Hacer En La Iglesia Quien Yo Soy La Iglesia Afuera No En El Edificio Quien Yo Soy Quien Tú Eres Eres La Iglesia Afuera No Porque Alguien Te Lo Diga Vaya A Visitar A Alguien Aquí A San Bernard Dean No Cuando El Señor Te Lo Dice En Privado Yo Quiero Que Tú Vayas Onde Quieras Y Quiero Que Vayas A Orar Por Esa Persona Te Quitas El Saco Y Dices Sabes Que Yo Estoy Aquí Porque Yo Te Amo Y Yo Sé Que Tú Te Vas A Sanar Porque Cuando Dios Te Usa De De Una Entre Medio De Que De Las Instrucciones De Cristo Esta Iglesia No Se Formó Ha Sido Más La Iglesia Se Tuvo Que Construir Por Instrucciones Que Dios Dio Entre Medio De Una Visión Del Pastor Marcos Y Todos Nosotros Venimos Que Ayudar Amén Dice Que Una Visión De Dios Nunca Sucederá Si Que La Gente Participe Para Cada Sueño Hay Un Equipo Todos Somos Un Equipo Aquí La Iglesia De Español No Creció Hace Dos Tres Años Con Solamente Diez Personas Y Bendito Sea Dios Que Estamos Creciendo No Fue Por Los Pastores Fueron Por Ustedes Fueron Por Los Líderes Que Están Aquí El Día De Hoy Entre Sacrificio Obedencia Las Cosas Fueron Creciendo ¿Quién Tiene Un Departamento Desde El Departamento De Guerreros Santos Desde El Departamento Del Altar Desde El Departamento De Los Ujieres Desde El Departamento De Los Parkins Pero Todos Tenemos Un Propósito Y Cuando Trabajamos Todos Juntos Dios Comienza A Multiplicar ¿Cuántos Lo Saben Eso? Amén Gloria Al Señor Denle Un Fuerte Aplauso Al Señor Aleluya Dice Aquí Sabemos Cuando Realmente Hemos Recibido Una Visión Solamente Después De Haberlo Puesto Por Escrito Y Declararlo Muchos De Ustedes Cuando Escriben Lo Declaran En El Libro De Habaco 2 2 Habla Escribe Que Tu Visión Y Que Dice Y Tú Eres El Corredor Escríbelo Y Ponlo Que En Una Tableta No En Una Tableta Un Cuaderno Apúntalo Porque Todo Lo Que Declaras De Tu Boca Va A Ser Que De Las Obras Del Señor Tenemos Que Aprender A Hacerlo Amén En Josué Capítulo 1 Versículo 8 Dice Este Libro De Instrucciones No Debe Apartarse De Vuestra Boca Meditarás En El Día Y De Noche Para Que Puedas Observar Cuidadosamente Todo Lo Que Está Escrito Porque Entonces Prosperas Y Tendrás Éxito En Todo Lo Que Hagas Lo Que Quiere Decir Es Que Todas Tus Instrucciones Todo Está Escrito En La Vida En El Libro De La Vida Que Es El Libro De La Biblia Todas Instrucciones Están En La Biblia Eso Quiere Decir Que No Estoy Hablando De Un Libro Positivo Si Tú Quieres Instrucciones Si Tú Quieres Saber Las Cosas Del Señor Todo Está En La Biblia Dios Sigue Hablando Entre Medio De La Biblia La Biblia Es Una De Los Libros Más Vendidos Alrededor De La Nación Del Mundo Y Es Nadie Lo Puede Sobrepasar Porque La Biblia Da Instrucciones Yo En Mi Negocio Por Ejemplo Cuando Yo Voy A Esas Juntas Que A veces Cobran Como Hasta Tres Mil Dólares Muchos De Esos Motivadores Usan Versos Escrituras De La Biblia Pero Nunca Le Dan Crédito Al Padre Ellos Mimos Se Dan Crédito Por Ellos Mismo Y Yo Digo Yo Te Vengo A Identificar Porque Lo Que Dice Ahí No Eres Tú Eres La Biblia Que Habla Entre Medio De Cristo Jesús Cuando Le Damos Crédito Al Padre Es Entre Medio De La Biblia Es Entre Medio De La Instrucción Amén Dice Que El Éxito Es El Logro De Una Visión Y Una Meta Entre Medio De La Visión Y La Meta Dios Sigue Obrando Hoy En Día Tenemos Iglesias Todas Partes Del Mundo Estamos Llegando Estamos Hoy En Lo Que Es Pomona Acaba De Comprar Un Edificio Y Estamos En Este Momento Trabajando Todos Juntos Pero La Vez También Estamos En Uganda África Estamos Muy Pronto De Tener 60 Iglesias Pero Por qué Hablo De Esto Por La Evidencia Por qué Hablo Esto Por Las Instrucciones Porque Entre Medio De Que Dios Está Haciendo Entre Medio De Cada Uno De Nosotros Amén Instrucción Uno Dice Toma Una Ofrenda Sagrada Para El Señor Dice Aquí Dios Nunca Edificará Una Iglesia Sin Una Ofrenda De La Gente Porque Cuando Damos Nuestras Ofrendas También Damos Nuestro Corazón Cuando Damos Generosamente Damos De Que De Corazón Es Una Ofrenda Sagrada Cada Año En Nuestro Aniversario Tenemos Una Celebración Pero Entre Medio De Esa Celebración Hay Una Ofrenda Especial Y Esa Ofrenda Es Algo Que Dios Te Lo Pone En Tu Corazón En Tu Mente Acuérdate Que Dios No Necesita Tu Dinero Es La Obediencia Que Tú Tienes A Dios Es El Sagrado Que Tú Le Dices Señor Aquí Yo Vengo Y Que Te Vengo Que A Dar De Una Ofrenda En Tu Presencia Haz Lo Que Tú Tengas Que Hacer La Celebración Que Tenemos En Nuestro Aniversario Es Porque Queremos Expandar Iglesia Cuánto Sabemos Que Necesitamos Una Iglesia En Cada Esquina Necesitamos Una Iglesia Alrededor Del Mundo Necesitamos Sacar A Toda Esa Gente Que Está En La Adicción Toda Esa Gente Que Porque Ya Es Como Una Escusa Pero La Realidad Las Iglesias Tienen Que Abrir Me Dice Me Gusto Lo Que Dijo Pastor Marcos Esta Mañana Dijo Porque El McDonald's Está Creciendo Está Abriendo Más Tienda Porque Tienen Que Expandir Y Tienen Que Hacer Más Dinero Pero A Lo Contrario Nosotros Estamos Abriendo Iglesia Para Más Almas Más Salvación No Para Decir Que Oh La Iglesia Quiere Mi Dinero Es La Mal Información Es Decir Yo Doy Una Ofrenda Porque Yo Quiero Abrir Más Campamento Más Iglesia Para Que Haga Más Almas Para Que El Reino De Cristo Se Pueda Cumplir Amén Cuántos Lo Saben Un Aplazo Al Señor Dice Que Los Pastores Que Van Primero A Los Bancos En Lugar De La Gente Están Configurando La Iglesia Para Que Sea Un Depósito De Cadáveres En Lugar De Un Lugar Donde La Gente Pueda Experimentar El Poder De La Resurrección De Cristo Esta Iglesia Hace Más De Cinco Años Con El Sacrificio La Evidencia Cada Quien Hizo Su Parte Cada Quien Ofrendó Y Una Ofrenda Diezmó Entonces Entre Medio De Cada Pueblo Aquí Pudimos Comprar Este Edificio Pero Jamás Jamás Fuimos A Un Banco A Decir Queremos Un Préstamo Y Le Damos Gracias Al Señor Que Cada Quien Hizo Su Forma Aquí Y Dio Con Un Corazón Grandemente Para Poder Abrir Esta Iglesia Que Es Lo Que Yo Quiero Decir Como Usted Mira Está Todo Aquí Pintado Hay Electricidad Plomería Todo Esto Se Hizo entre Medio Porque Dios Usó Personas Como Usted Profesionalmente Y Vinieron A Donar Su Tiempo Yo No Soy Yo No Trabajo En Construcción Así Que No Me Dijas Que Pongo Un Clavo Porque No Sé Pero Eso Si Si Tú Me Das Una Computadora Me En Eso Éxodo Capítulo 35 4 Dice Habló Moisés Esto Es Lo Que El Señor Ha Mandado Toma Una Ofrenda Sagrada Para El Señor Que Aquellos Con Corazones Generosos Presenten La Siguiente Los Siguientes Dones Al Señor Oro Plata Y Bronce Lo Que Es Sagrado Es Algo Que Está Consagrado Dedicado A Dios Para Lograr Algo Propósito Espiritual Esa Ofrenda Sagrada Es Lo Que Dios Es Que Tú Le Vengas A Ofrendar Algo Especial Que Estábamos Ayunando Por Siete Días La Semana Pasada Cuáles Son Tus Propósitos Entre Medio Desayuno Que Es Lo Que Tú Le Estás Pidiendo Al Señor Acuérdate Que Uno No Ayuna Nomás Porque Todo Mundo Está Ayunando El Significado Ayunar Es Para Tener La Presencia Y El Poder De Cristo Es Para Que Dios Pueda Cumplir Sus Metas Y La Visión Entre Medio El Ayuno Es Grandemente Y Por Eso Estamos Que En Esta Ofrenda Especial Estrucción 2 Dese Ofrece Voluntarios Y Tus Dones Y Talentos Para Construir La Iglesia Cuáles Son Tus Dones Ahorita Tenemos Pomona Si Tú Quieres Ofrecer Tu Tiempo Para Ir A Pintar Tienes Momento Para Ti Te Invito Que Vayas A Pomona Para Que Puedas Ayudar Como Iglesia Hispana No Vengo A Decir Solamente Ven Ayuda Tijuana O Ven Ayudado Más Aquí A La Iglesia Español Acuérdate Que Todos Somos Un Cuerpo De Cristo No Importa Lenguaje Hablamos Que Inglés Español Muy Pronto Chino Si Sabes Chino En Pomona Va Importante Porque Todos Somos Un Cuerpo De Cristo Amén Éxodo 35 10 Dice Vengan Todos Los Que Sean Hábiles Artesanos Y Construyan Todo Lo Que El Señor Ha Ordenado El Termináculo Y La Carpa Sagrada La Cubierta Los Broches Los Soportes Los Travesaños Los Postes Y Las Bases La Única Forma Que Podemos Completar Este Edificio Fue Porque Habían Más De Cien Mil Dólares En Mano De Obra Toda La Pintura Fue Donada Todos Los Pintores Profesionales Todos Los Materiales La Mayor Parte Todo Fue Donado En Esta Iglesia Esta Iglesia No Tenía Todo El Dinero La Capacidad Para Construir Un Edificio Así Grande Te Lo Digo Porque Yo Estoy En Ese Negocio Para Construir Un Edificio Así Se Ocupa Dios Abre Puertas Dios No Para Dios Bendice Dios Grandemente Te lo Digo A ti En Tu Familia Cuando Dios Abre Puertas Para Tu Familia Dios A veces Va a Usar Otros Para Hacer Cosas Para Tu Hogar Para Tu Familia Para Poder Obrar Para Poder Hacer Grandes Cosas Pero Lo Primero Lo Primero Tienes Que Servir Fielmente Y Poder Hacer Las Cosas Con Cristo Bien Amén Amén Y Con Esto Te Lo Dejo En Éxodo Capítulo 35 20 21 Dice Entonces Toda La Comunidad De Israel Salió Y Se Despidió De Moisés Y Volvió A Sus Carpas Todos Aquellos Cuyos Corazón Se Conmovió Y Cuyo Espíritu Se Conmovió Vinieron Y Trajeron Sus Ofrendas Sagradas Al Señor Trajeron Todos Los Materiales Necesarios Para El Termináculo Vinieron Tantos Hombres Como Mujeros Todos Cuyos Corazones Estaban Dispuestos Trajeron Al Señor Sus Ofrendas De Oro Broches Aretes Anillos De Sus Dedos Y Collares Presentaron Objetos De Oros De Todo Tipo De Ofrenda Especial Al Señor Dice Aquí La Gente Dio Con Corazones Generosos Dieron Con Actitud Todos Aquí Damos Con Actitud Que Es Lo Máximo Que Puedo Dar Que Más Puedo Dar Dieron Broches Anillos Aretes Este Tipo De Entrega Libera El Poder Ilimitado De Dios En Nuestras Vidas La Misma Medida Que Damos Es La Misma Medida Que Recibimos La Misma Que Medida Que Damos Es La Misma Medida Que Vamos A Recibir Esta Semana Yo Estuve Orando Y Dios Me Nuestro Budget Tenemos Beneficio Pero Dios No Quiere Que Te Concentres En Tu Banco En Tu Cuenta Hay Gente Que Mira En Su Cuenta Bancaria Cada Segundo Dice Cuánto Tengo El Día De Mañana Es O Bajaron Cinco Dólares Menos Porque Qué Pasó O Qué Está Pasando No Deje Que El Banco Te Controle Tu Vida Es El Peor Enemigo Deja Que Cristo Controle Tu Vida No El Banco Acuérdate Que Tú Eres El Prestamista Y No Eres El Que Prestas Tú Eres El Prestamista Y No Eres El Que Presta El Prestamista No Le Dice Al Esclavo Tú Eres El Prestamista Porque Dios Quiere Obrar En Ti Pero Para Eso Tenemos Que Traer Que Una Frenda Especial Y Decir Señor Yo Lo Hago Con Y Esto Es Lo Que Yo Quiero Ofrendar Para Tu Pueblo Para Que El Pueblo De Dios Pueda Crecer Pongámoslos De Pies En Este Momento Amén Gloria al Señor Denle Un fuerte Aplauso Al Señor Vamos A Hacer Lo Que Es Una Ofrenda Especial Tenemos Nuestros Ujieres Que Están Aquí Al Lado Y Si A Lo Mejor Dios Te Está Hablando En Tu Corazón Y Dice Sabes Que Yo Tengo Una Ofrenda Especial Esta No Es Una Cualquier Ofrenda Que Se Hace Es Una Ofrenda Una Vez Al Año Y Posiblemente Dios Está Haciendo Grandes Cosas En La Vida De Cada Uno De Nosotros Así Como Dios Me Puso Un Número Mi Mi Mente Y Yo Hablé Con Mi Esposa Y Lo Ponimos Que En Un Mismo Acuerdo Ese Es El Dios Que Que Puedo Obrar En Tu Vida Acuérdate Que Dios Quiere Ser Grandes Cosas El Peor Enemigo Es Que Nosotros Quedemos Ahí Estancados Cuando Dios Obra En Tu Vida El Obra 24 Hora Siete Días A La Semana Pero porque Nosotros No Podemos Ofrecer Algo Que Dios Quiere Hacer En Imagínate En El Viejo Testamento Su Pueblo Seguía Ofrendando Al Siguiente Día Porque Lo Hacían Porque Estaban Agradecidos De Las Cosas Del Señor Que Está Haciendo Nuestra Vida El Peor Enemigo Es Que Estamos Ofrendando En Otras Cosas En Lo Material Estamos Ofrendando El Casino San Manuel Estamos Ofrendando En Las Vegas Pero Cuando Son Las Cosas Del Señor Porque No Estamos Ofrendando Lo Que Es Del Dios Porque Las Cosas Del Señor Es Positivo Las Cosas Del Señor Te Traen Resultados Las Cosas Del Señor Te Traen La Bendición Y Las Cosas Del Señor Van A Ser Grandes Cosas Para Tu Vida Cuanto Lo Saben Bueno Tenemos Otros Ujieres Si Quieres Un Sobre Puedes Levantar Tu Mano Y Si No También Lo Puedes Hacer Entre Medio Del Internet Si Tienes La Página De The Way Up Lo Puedes Hacer De Esa Manera También De Esa Manera Entonces En Este Momento Levanta Su Mano Si Necesitas Un Sobre Queremos Darte Un Sobre Y Puedes Puedes Pasar Adelante Y Dejar Tu Ofrenda Aquí Y Vamos Orar En Este Momento Por Esta Ofrenda Cuanto Sabe Que Esta Ofrenda Es Para Una Bendición Grande Es Para Poder Seguir Adelante Es Para Poder Hacer Grandes Cosas Hace Tres Años Dios Lo Dio Un Llamado Para Ir A Tijuana Yo Me Recuerdo Que Con Mi Esposa Primero Fuimos A Que A Cultivar La Tierra Que Es De Leche Y Miel Fui Más A Ver Cómo Era Esa Tierra Y Ant Tijuana A Estaba En El Mundo Pero Cuando Yo Le Dije Si A Las Cosas De Señor Fuimos Con Mi Esposa Fuimos A Que Al Bordo Usted Sabe Lo Que Estoy Hablando Fuimos A Las Calles Pero Nunca Teníamos Un Propósito De Abrir Una Iglesia El Señor Ya Teníamos Preparado Para Ir A Abrir Una Iglesia De Tijuana Pero Todo Empezó Por Una ofrenda Que Ustedes Dieron Y En Medio De Esa Ofrenda Ahora Tenemos Un Campus Que Se Llaman The Way Where Art Tijuana Ahora Los Hermanos Están Sirviendo Fielmente Los Domingos A Las 11 De La Mañana El Día Martes Al Hospital El Miércoles A Las Prisiones Pero Porque Tú Evidentemente Dijiste Sabes Que Yo Quiero Dar Una Ofrenda Porque Yo Sé Que De Eso Van A Ayudar Para Uganda África Van A Ayudar Para Abrir Más Iglesias Alrededor Del Mundo Cuánto Lo Saben Eso Amén Vamos A orar En Este Momento Padre Te Damos Gracias Espíritu Santo Padre Gracias Por Esta Linda Tarde Señor Gracias Señor Porque Tú Estás Haciendo Grandes Cosas Entre Medio De Esta Iglesia Padre Gracias Por Usar La Visión De Un Hombre Que Dijo Si Si Al Compromiso Que Tú Le Diste Si A La Obra Del Señor Padre Que Eres Tu Padre Señor Hoy En Día Gracias Señor Por Cada Personas Que Vinieron A Dar Una Ofrenda Padre Abre El Camino De Sus Vidas Bendice Su Hogar Bendice Sus Matrimonios Señor Bendice Sus Vidas Aquellos Señor Que No Pudieron Ofrendar Señor Bendice Los Padres En Sus Vidas Personales Padre Edifica Sus Vidas Señor Que Tú Puedas Complacer Todos Señor Sus Deseos Que Ellos Necesitan Padre Entre Medio De Esta Visión Padre También Gracias Por Esta Ofrenda Padre Porque Sabemos Que Esta Ofrenda Se Va A Utilizar Para Otras Iglesias Padre Señor Para Los Materiales Que Necesitan Por Cada De Estas Iglesias Señor Gracias Por El Cumplimiento Que Tú Estás Haciendo Padre Y Gracias Por Este Ministerio Esta Congregación Que Tú Estás Haciendo Grandes Cosas Entre Medio De Esta Iglesia Te Damos La Honra Y La Gloria Para Ti En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Y Su Pueblo Dice Amén Si Gusta Pasar Puede Pasar También Amén